Hola, buenos días hermanos. Vamos a empezar hoy con unos versículos. Hoy vamos a ver el primero de Crónicas, capítulo 9, versículo 26 al 34. Porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de aburrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salón, Corita, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, extentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Hasta aquí, un poco largo. La semana pasada hubo el retiro de verano de 2023. El primer retiro de verano celebrado en nuestro edificio. Antes de que comenzara el retiro, esperaba y me preocupaba mucho con confusión. Sin embargo, fue completamente diferente de lo que yo pensaba. El retiro que se llevó a cabo bajo la guía del Señor se desarrolló de manera ordenada y personalmente me conmovió profundamente. La razón por la que esto fue posible es probablemente porque cada uno cumplió fielmente el servicio que el Señor le encomendó a cada persona en sus respectivos cargos. El Señor encomienda el servicio según la medida de la fe a los que se salvan. Aquellos que son salvos deben crecer en su fe y cuando crecen hasta cierto punto pueden servir al Señor. Las palabras que leímos anteriormente registran unos servicios en el templo en los tiempos del Antiguo Testamento. Los porteros del templo, los que se encargó, los utensilios, los que se encargó el pido y el aceite, los cocineros y los cantores, etc. Vamos a ver el versículo 33. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, extentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Unos jefes de Levi, que estaban a cargo de los himnos, cantar, se quedaron en sus cámaras y no hicieron nada más. Pero, por otro lado, a algunos se les encomendó un servicio más exigente físicamente. Para ellos, el jefe levita a cargo del himno podría haber parecido no estar haciendo nada. Tal vez podría haber insatisfacción en el corazón. Pero la Biblia dice, Los cuales moraban en las cámaras del templo, extentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. En la Biblia coreana se traduce como concentrado, concentrado en el deber del uno, deber de uno. Y hice fielmente el servicio que se me encomendó en el retiro pasado. No lo hice como un hábito. Si hubiera pensado una vez más, preparado una vez más y orado una vez más, el retiro de verano hubiera sido un poco mejor. ¿Cuál fue el motivo para que los descendientes de Leví estuvieran absortos en sus deberes? Habrían pensado que el trabajo que se les había dado era el trabajo a que Dios les había confiado. El servicio confiado a cada persona en la iglesia es la obra de Dios encomendada por Dios. El servicio es confiado por Dios, Espíritu Santo, según la medida fe de cada uno. Vamos a ver, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. También vamos a ver versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es decir, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Según este versículo, cada cristiano recibe un don diferente del Señor. Vamos a ver otro versículo. Primero de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como él quiere. El servicio en la iglesia es confiado a cada persona por el Espíritu Santo, según la voluntad de Dios. Es más bíblico servir donde hay una necesidad en la iglesia que hacer lo que se me da bien o lo que quiero hacer. Y una cosa que debemos saber es que es Dios quien cumple los planes de las personas. Nosotros planeamos y ejecutamos el trabajo que se nos encomienda en la iglesia. Pero es Dios quien guía estos planes. Proverbios, capítulo 16, versículo 9, dice, La razón por la que el último retiro de verano pudo terminar con seguridad en gracia fue porque muchos cristianos cumplieron fielmente el servicio que se les había encomendado y porque el Señor estaba con nosotros y nos guiaba. Hasta aquí.